¿Qué tal, Silvia? Bueno, estamos en guerra en Europa y eso lo notan especialmente unos más que otros. El consorcio armamentístico alemán Rheinmetall obtuvo el año pasado más beneficios que nunca y alcanzó un nuevo máximo en su cartera de pedidos. La facturación aumentó un 12% hasta situarse en torno a los 7.200 millones de euros en 2023. Los beneficios antes de intereses e impuestos aumentaron un 19% hasta 918 millones de euros, según anunció la empresa el jueves. Los pedidos crecieron en un 44%. La empresa de defensa se beneficia enormemente de la guerra en Ucrania y del aumento de la demanda de vehículos de combate, camiones militares y munición, así como de drones. La empresa también espera recibir un contrato multimillonario de Estados Unidos para el desarrollo de un tanque. La empresa alemana de armamento Rheinmetall logra cifras récord de negocio y las acciones se disparan un 5%. Ampliamos los detalles con nuestro compañero en Frankfurt. ¿Cómo estás, José David? ¿Hasta qué punto podemos decir que Rheinmetall se ha beneficiado del rearme de la OTAN y del suministro de armas a Ucrania? Hola Rosa, ¿qué tal? Eso ha permitido que juegue un papel fundamental en el conflicto de Ucrania, no solo suministrando armamento a los países que forman parte de la OTAN y que tenían que enviar al mismo tiempo su armamento a Ucrania, sino también Rosa directamente a Ucrania. De hecho, hoy hemos conocido que la empresa tiene en plan poder desarrollar cuatro centros de producción en suelo ucraniano. En general, hemos visto como en el año 2023, como decíamos, aumentan las ventas, pero lo más importante también ha aumentado, Rosa, los beneficios netos, pasando de en torno a los 474 millones de euros a por encima de los 500 millones de euros. Bueno, entonces, ¿proyecta, por lo tanto, la empresa que los beneficios seguirán aumentando, José? Sí, lamentablemente, Rosa, en un mundo cada vez con mayores conflictos, la industria armamentística se beneficia y lo vemos con Rheinmetall, que pronostica unas ventas récord en este 2024 que podrían alcanzar, según los planes provisionales, los 10.000 millones de euros en ventas. No hablamos de beneficios netos, pero sería, en cualquier caso, un aumento porque las ventas alcanzaron en torno a los 7.200 millones de euros en este 2023. El plan de la empresa es, en ese punto clave que les comentaba antes, de los obuses de 155 de calibre, alcanzar una producción en el mediano plazo de un millón de unidades al año. Actualmente, el objetivo es de en torno a la mitad y esto todo genera muchas expectativas, Rosa, aquí en la bolsa. Antes del conflicto de Ucrania, la acción de Gaimetall valía unos 95 euros. Antes del conflicto en Gaza, valía en torno a los 200 euros y ahora, Rosa, vale en torno a los 400 euros. Increíbles esas cifras. Muchísimas gracias por el análisis, José David. Un saludo.